Es las trece esposas de Wilson Fernández, es el nombre, está protagonizada por Mexurtis Berea, hay muchos más, Mónica Antonopoulos, Maica Migorena, Buena Jaca, la verdad hay muchos porque cada capítulo se cuenta uno de esos matrimonios como una suerte de flashback y de las mil y una noches que este personaje, que es el de Mexurtis Berea, que es Wilson Fernández, va relatando a lo largo de los trece capítulos. La gran diferencia entre laburar para la televisión pública, ni siquiera para la televisión pública, porque las ficciones pueden salir por la televisión pública o por otras pantallas, es que estás pensando casi únicamente en la calidad y en lo que querés contar. Y la verdad es que estas ficciones tienen una calidad que es difícil encontrar en otros lugares, por la sencilla razón que se hace pensando en el contenido más que en la industrialización. ¿Entendés esto? Lo genial es que lograron cierta industrialización porque hicieron muchísimos contenidos. El capítulo que yo protagonicé tiene un tinte de humor negro, un tinte no, es absolutamente humor negro, y me parece que va a dar que hablar porque se inscribe en una línea muy particular de humor. No es el humor habitual. Creo que al público le va a gustar, pero muchísimo. Para mí fue un placer grandísimo hacerlo. Cuando uno se mete en una cosa así, se le generan todas las expectativas, porque no es común que te inviten a hacer un proyecto de estas características. El convite te lleva a vos también a probar cosas distintas, desde la construcción del personaje, en fin, un montón de cuestiones que en general la televisión no brinda, en general la televisión, y por eso envejece tan rápido, la televisión trabaja sobre lo probado. Y en este caso, bueno, son propuestas que justamente intentan ir por otros lugares. Yo creo en la televisión de calidad, y me parece que estos espacios, está muy bien que se den programas de calidad, como son todas las miniseries, porque todas están mostrando gente que no está habitualmente en la televisión, están mostrando gente de valores nuevos, gente a lo mejor no demasiado conocida, autores que pueden desplegar su capacidad. Así que me parece que está muy bien, y me parece que está bueno. La televisión argentina ha cosechado grandes premios en el mundo desde sus comienzos. Entonces me parece que está bueno que existan estos espacios donde se pueda mostrar la calidad de los que trabajamos en ella.